Me conozco aquí en Oriental, he trabajado aquí con ellos Por allá para mi amigo Nacho, por allá para la mesa, aquí para mi hermano ¿Qué está por ahí? Bienvenido, pasan a bien Aquí gozando la música de los campeonatos Vamos a ir por ahí con algo que es así más o menos Dos cartas nacidos, solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo te mandé con testación Pero ya la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de tu amor Que lo nuestro es un sueño Y que este sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que ser pobre en este mundo Pero ya no era de Dios ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompe los corazones a causa del dinero? ¿Y por qué? Cuando yo te amo Tiene que ser algo en el perdedor Y siempre en el amor Se preguntan quién es El por qué Cuando esta flor Es que es una rosa roja Que nació De nuestro amor La primera carta dice que me olvide de tu amor Que lo nuestro es un sueño Y que este sueño terminó En mi carta dice que me olvide de tu amor En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es el pobre de este mundo Pero ya no la leyó Es el pobre de este mundo Pero ya no la leyó Ay 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 Gracias, gracias Gracias Gracias